¡Libertad! 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 Estamos aquí por la represión que hay con el pueblo, que nos tienen matándonos de hambre, que toda la banda entera se está derrumbando y estamos sin casa, sin nada. Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo. No vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario, mercenario, vendido al gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio, recibiendo dinero de las agencias, dejándose llevar por todas estas estrategias de subversión ideológica, vayan a provocar desestabilización en nuestro pueblo. Y habrá una respuesta revolucionaria. ¡Que se vaya! 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 ¡Libertad! 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 ¡Viden! 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 ¡Viden!